hola chicas buenas noches y bienvenidos bienvenida a susurros del papel a continuación del otro voy a grabar este son las 11 y media de la noche y os voy a enseñar lo que compré en el otro action que estaba en alcalá de henares que también fuimos antes de bajar y lo primero que os voy a enseñar pues que compré estas cajitas con plumas y huevos de pascua lo pongo aquí porque si no le da la luz del mirar del aro se ve el aro perfectamente pues estos huevecitos también compré que se los vi a pilar de fiamacra estos pinceles de que se mueven la purpurina para arriba y para abajo a cara de náres y si me gustó mucho tengo una foto hecha con don quijote la casa de la casa donde se supone que la réplica de donde nació el cervante si me vendió la pegatina nueva del coche una camiseta y un y una figurita de don quijote y el banino que te parece el banino tiene el banino tiene uno como se llama unos champiñones muy buenos como sigo todo cata la plancha pero también tiene una cervecería sin lado si es bueno normal tiene una tapa buena mira compré estos porque tenía uno que los colgué en el limonero de de oane y viene un vagabundo y me lo robó bueno queda me parece que uno y entonces compré en acción este paquete que cuando viene el viento la verdad que se ve muy bonito hace como tira buzones y queda precioso compré por lo visto las flores blancas no me las traje y me traje esta de color colorado mira son rosas iguales que la otra pero estas son rojas las otras son rosas pues esta traen 12 que más compré dos bolsitas de estas de cuenta de madera para hacer el rosario ese que yo os digo terminado en bolones para un home decor compré dos tarros de taqui taqui glue compré dos el otro estará por ahí ahora saldrá pues compré dos tarros de taqui glue en el otro en el primero que fui tampoco había ninguna clase de de pegamento había barniz acrílico al agua pero pero pegamento no que más eh mira encontré estas bombillas parecen bombillas parecen para el árbol de navidad pero son de pascua y llevan dentro son de cristales y llevan dentro una una semillita o algo así o una florecita y son muy chulas y traen nueve y de la misma me traje estas digo bueno pues si pongo algún adorno y tal pues esta que más compré una mira aquí aparece el otro taqui taqui glue compré además otras dos barras para la pistola de silicona esta y esta esta igual que la otra y esta era de otra clase parece como más más blanca no sé compré esta a ver qué tal pero me parece no sé si para pistola chica me van a cada vez más bueno yo tengo de las dos en fin compré dos que más compré esto es del otro hall solo que se viene con esta esta cinta roja con topitos blancos muy flanquitos con lunaritos blancos muy flanquitos compré esta caja de cuenta dorada plateada vale esta viene con la caja que viene de pasta que más compré compré esta caja que viene hasta con el alicatillo a ver si por aquí a ver si veis compré esta viene con cierre viene viene para hacer pulsera pero claro yo no voy a hacer pulsera algunas son transparentes otras son mate viene hasta con separadores viene ya preparado pues esta cajita compré esta otra de cuenta mirad estas son de las chiquititas chiquititas y si le damos la vuelta son un poquito más grandes me parecen súper chulas también muy bonita pues compré esta había de demás colores pero yo solamente me compré una compré este sello de madera que es una esquinera que me gustó y este lo compré allí no encontré tampoco la libreta ni nada de nada nada más bueno compré esto que es para ponérselo al móvil veis y aquí detrás viene como como se pone es muy chula creo que compré dos pero la otra andará por algún otro sitio que yo no lo he encontrado todavía compré que en el otro lado no estaban estos troqueles de flecha no había tampoco nada de troqueles lo mismo que en el otro lado muy básico y para una persona que ya lleva mucho tiempo como yo haciendo scrap pues como que no mira compré estos que son troqueles de esquinera que son muy finitos muy bonitos y compré esto que es un básico que son corazones y vienen tres que es un básico y después pues me traje me volví a repetir con estas dos porque con la esquinera y con las de estas porque después para los inter pues me viene bien tenerlos porque hay gente que como yo pues no tenemos acceso a acción volví a comprar bueno esto mira encontré papel velum son navideños pues si 30 velum 5 hojas de cada y 6 diseños papel cebolla o papel velum y son mira son son de navidad eh bueno mira son muy navideños este es uno lleva dos con foil plateado y tres mira ahí está foil plateado y tres sin foil vale porque hay gente que bueno pues no le gusta el foil este es otro que lleva el foil plateado y el mismo sin platear que sería este traen 5 de cada los conté allí porque digo váyase que no vengan las 5 que hayan arrancado papeles este otro que lleva foil son casitas y pinitos y sin foil que os lo enseño ahora es este vale es el mismo pero sin foil después es que puede ser que se transparente el de abajo sí probablemente mira este sin foil este que lleva foil son pinos y árboles y lleva hay unas pintitas como la nieve de foil y tres que no llevan nada que que no lleva foil este con foil plateado y este que los pinitos son blancos que más el último diseño es este veis que lleva foil foil y los que no llevan foil que son estos y sí que había más de estos pero no me gustaban los modelos y solamente me traje ese papel encontré de 30 por 30 los que había visto en el otro lado y no me gustaban y después encontré de 30 por 15 que no estaban mal había varios y yo me traje dos que más me gustaron temática esta trae de todo trae de todo y bueno me gustaron algunos mira este por ejemplo es muy bonito con los loros viene por delante y por detrás es a doble cara mira por detrás el de los loros que más este mira que bonito es muy bonito tiene una hoja muy bonita y por detrás es un básico después después este que también trae el oro muy veraniego y por detrás esto un básico quiero decir trae por detrás un básico y por detrás el de los loros aquí por ejemplo creo que no que me he equivocado este de la hoja de la costilla de Adán y por detrás este que es el básico este que es el de los loros y por detrás va así otro básico este que es la costilla de Adán y por detrás creo que otro básico y que bueno no me gusta mucho este que trae tigre tigre y por detrás hoja me gusta más por aquí que el de los tigres no me gustan los de los tigres este que es un básico aquí mira y por detrás este que me gusta mucho son flores flores muy coloridas son la flor esta que hibisco y después tenemos este que por delante es así que no a lo mejor después en un proyecto está bonito este que lleva foil dorado con flores y por detrás a ver es que esto yo no lo termine de ver y por detrás así este que raya y por detrás así con los incendios básicos que más vienen con y sin foil este que son las costillas de Adán aquí con foil y por detrás amarillo amarillo con topito aquí hay del oro más costilla de Adán y bueno y esto que bueno va bien va a hacer tarjetería y cosas de esas este es uno y otro que es más vintage que me gusta más que es este este tiene también tiene son de 30 por 15 o 150 gramos y también trae de 120 gramos que son los finitos mira es muy bonito y por detrás así y con corazoncitos son corazones no son topitos este no lleva foil pero por detrás creo que es el mismo si el mismo este este es muy bonito con un encaje ahí que para un journal queda ideal y por detrás es rosa pero lleva una ramita y además este es el mismo mira este también de flores muy chulo y por detrás así son lunaritos eh este también muy bonito con una rosa y por detrás y por detrás o más rosa que también es muy bonito este este es muy bonito y mira este que no es feo ufff que se me va son rosas también muy bonito y por detrás que traen ah también muy chulo raya rosa y blanca este mira que bonito eh muy bonito a mí es que me gustan mucho las flores y por detrás un clásico me gustan mucho las flores este que lleva escritura y por detrás y por detrás mirad que bonito un lleno de flores blanca rosa blanca a mí este es muy gordo eh este que lleva mil rayas en rosa y blanco y por detrás un básico lunarito blanco fondo azul este en verde que es igual que el otro que os enseñé antes este y por detrás mira lleva mil rayas mira este que bonito con foil estos son más finitos eh y por detrás raya este y por detrás vichy azul y blanco que muchas veces buscamos y no encontramos mira este que lleva foil dorado y por detrás y por detrás igual el vichy azul y blanco este muy vintage muy muy vintage y por detrás corazones de encaje y aquí el mismo en dorado y por detrás igual los corazones así como de encaje este de mil flores mil flores por detrás por detrás mira este que lleva foil y por detrás igual fondo rosa lunares blanco después tenemos este que tiene corazones muy chiquitillo muy chiquitillo y por detrás en verde con como con salpicadura en verde más oscuro no sé si se verá ahí la verdad que son tan chicos y este que es el mismo solo que lleva foil dorado después tenemos este no sé qué decir o onda y por detrás así y este que lleva foil dorado y ya por último un poco igual que el otro mira lleva estos recortables lleva ese de este lleva dos si lleva dos lleva este y por detrás pues así son muy monos la verdad es que de los que vi esos dos que fueron los que me gustaron y después le vi a mirad cogí esta malla de bola de madera cuadrada para lo mismo y después le vi a Fiamma Crack que lo enseñó en su canal que ella había comprado sin más no me equivoco este de corazón trae la cera el tampón el de corazón no se lo vi a Eva a Scratchy Eva creo que fue ya no me acuerdo me parece que fue y cuando lo abrió dijo anda que sorpresa creo que fue creo que fue a Pilar o a Eva creo que fue a Pilar o a Eva que solo se trajo uno y tal y cuando lo abrió se dio cuenta que llevaban tres mira la cera y el tampón y son de silicona y los probó creo que fue Eva y los probó y dijo anda fue no me acuerdo quién fue y dijo anda si traen tres y estampan muy muy bien porque ella enseña allí como como le quedan y le quedan muy bien dejó que a mí porque a mí no me sale redondo entero la verdad todo hay que decirlo este que también es de amor Love With Love y también lo cogí allí ella cogió uno yo cogí los extremos de los que había que es este que ahora lo voy a abrir para que lo vean y dije si yo voy a venir más yo cuando voy a venir pues me lo llevo y como no había papeles no estaba la libreta no estaba nada de lo que yo en realidad iba a buscar ni sello que no haya sello de silicona me pareció más raro bueno mira estos son los sellos que trae que trae tres no se van a ver ahí bien son de silicona mira en uno pone With Love en otro pone With Love Big New y en el otro pone no lo puedo leer mucho pero pasa que pone no no se lee no no se lee tres sellos de la que tres barritas y el mango vale no no se lee no puedo decir lo que pone porque es también una frase romántica pero no tengo ni idea de lo que dice y ya por último el que trae la flor de li que ahora lo enseño voy a meter aquí en su sitio porque si no se me va a perder a ver ay el último este que trae verde celeste y dorado y trae una flor de lis una mariposa y una corona de laurel mira ahí están los tres porque realmente y los colores que traen son de cera son estos pero bueno mira si no es para esto para otro pero la verdad es que está muy bien y yo creo que cogí dos juegos más de cajas transparentes pero están esparcidas están esparcidas y todavía no la he encontrado así que pues nada cuando salga lo enseñaré y nada más esto es todo lo de manualidades que cogí en el otro en el otro bastión 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 porque tampoco había lo que yo buscaba y más de lo mismo más de lo mismo no yo pensaba que iba a haber troqueles más graciosos y tal no todo corto y no y entonces pues dije pues para llevarme cosas que no pues lo dejo tal cual y ya está espero que os hayan gustado y si es así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias y si queréis comentarme y decirme que os ha parecido yo creo que la acción de Francia está mejor surtido que el de aquí pero claro aquí también es que es la novedad y claro la gente va y además mucho más barato que en cualquier otra tienda de manualidades y no están los dos pavillos así que lo que encontré de lo que encontré lo que lo que me gustó ya veis que no hay muchas cosas manita arriba pero bueno a mí me hacen el avión ya está no había papeles de 30 por 30 había uno pero eran así como estilo muy negro y el otro como un dibujito y dije no ay que cagutito y digo ay y eso no me lo voy a llevar y como me tumbé para acá me voy a quedar frita pues chicas si os gusta el contenido del canal a que estáis esperando por suscribiros y si no os gusta y tú pues ya está y o si lo hacéis mejor que hay gente que me dice es que a mí no me gusta así porque pierde la esencia de las manualidades pues bueno para que me ve pues no lo hagas si no te gusta yo te digo como yo lo hago o lo que yo he comprado pero no obligo a nadie a hacerlo como yo por supuesto y tú solo faltaría eso os puedo dar una idea y de lo que más os guste a vosotros pues hacerlo como queráis yo que sé cada uno allá para gustos los colores ¿verdad? besos cuidaros y os dejo chao eso es psiquiatra es un chino es un chino un chino sigue con él ya te lo ponéis sigue con él eso es lo de Matrix Yo me he tomado La partida No, no, estoy ahora mismo Yo estoy en mi sitio Esto es mi ambiente Mira, da vuelta solo, mire Esto es mi ambiente Esto es chino, ¿no? Hola ¿Por ti pase? ¿Por ti pase? Sí, sí, y yo no Vale, perfecto Vale ¿Por qué se me lo ponen por aquí? Ah, o sea, que va a dar una vuelta la comida de radio Vamos a ir cogiendo el radio Vamos a ir cogiendo el radio Vamos a ir cogiendo el radio Esta, rápido Este bate Alá, un pecho No quepo yo por aquí No quepo entre Madre mía Oye, pensé de que me quedó Otra No, no, no Esa es en la izquierda para adelantar Bueno, aquí está Y esa Y esa Y esa es la que me ha pasado Digo, su caperita Y esa es la que me ha pasado De las dos manos De ahí El camión A ver, esa es la que yo también Este soy yo Los chicos y los mujeres o... Ah, me da igual O dos podemos ir por la madre Que me dijo ella Eh, y al final el conejo de me está Salva Al final el conejo de me estaba bien Porque no se llamaba yo Claro Si, es chuchí y chuno ¿Cuántos corazones? Mira cuántos corazones Qué románticos Es chuchí y es chuno Mira, dice el gatún O de jamón Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira